Vamos a comenzar, Luis, por platicar del tema Nicolás Castillo. Hace un momento hacía Tlatón y Carrera una analogía del actual eje de ataque de los Pumas. Tú lo fuiste por muchos años, fuiste campeón de goleo de los Pumas antes de irte a Atlético de Madrid. Y te pregunto por él, ¿qué es lo que más te impresiona de Castillo cuando lo ves en la cancha? Me parece un animal, bien entendido el concepto. O sea, un ferrocarril, una bestia, un toro. Yo veo cada vez que lo ves arrancar o recibir la pelota de espalda o encarar a los defensores y a los porteros. O sea, veo a una bestia, a un toro de vibra que aparte técnicamente es un tipo muy dotado. Es una combinación muy extraña de fortaleza descomunal con una grandísima técnica izquierda-derecha, remate de cabeza, remata de media vuelta en pequeños espacios. Porque uno podría pensar que un tipo tan fuerte debería ser un poco más torpe de lo que es, pero es como muy armónico. Es como el prototipo que me parece del delantero moderno, fuerte, ágil, rápido, técnico. Es sumamente complicado de sostener de frente y de espalda a la portería. La bronca de Nicolás pasa directamente con el tema de la frecuencia de sus lesiones. Otra vez arranca de forma mayúscula y con la ilusión, no porque uno le vaya a los pumas o no, sino porque cuando tú ves jugadores de esa manufactura, pues lo que más te gusta ver es que estén normalmente en la cancha, no estén en un servicio médico. Esa es la única bronca de este tipo. Me parece, o sea, la contratación de este tipo es monumental.